Muy buenas, muy buenas y muy buenas, estoy yo en el Boji y como veis estamos en Fortnite y vamos a jugar una partida del Battle Royale que este que pusieron a hacer relativamente poco hará una semana más o menos y vamos a darle cañita, como digo, el modo de juego este de Fortnite está gratis para todo el mundo por eso me lo he descargado básicamente y es un Battle Royale, como digo, si habéis visto algún vídeo de... si habéis visto algún vídeo de esto, del Players Unown Battleground pues ya sabéis de lo que trata obviamente él está muchísimo más simplificado, ¿vale? este modo de juego en comparación al otro pero básicamente las mecánicas son las mismas son 100 personas en las cuales están en una isla se tienen que matar entre ellos y el último que quede en pie gana hay munición, hay balas, hay cosas por el escenario que tienes que aprovechar y básicamente, pues eso, ganar la partida así que vamos a darle cañita y demás siempre suelo caer aquí porque hay cosas aquí en el techo poca gente suele caer aquí, pero bueno ahora parece que es cuando viene todo el mundo tengo ahí una M4, que es esto, que es mi arma favorita básicamente pues es una escopeta, es una escopeta me cago en la mar, es una escopeta, tío es una escopeta bueno, pues el primero está muerto ya ha estado bastante guay has jugado GG, has jugado muy bien enhorabuena pero aquí sí que tengo mi M4 que es la que más me gusta, el fusil de asalto este fusil de asalto, ahí le he mao como me gusta alguno por aquí quizás vamos a mirar alguno por aquí escondido ojo ojo me estoy confundiendo del teclado bueno, no es que me esté confundiendo es que va lento la partida me va un poquito lagado la verdad ojo, han matado aquí uno madre mía, amiga que casi me matas, eh ojo un lanzacuetes ahí le he mao madre mía, un montón de cosas, tío a ver, primero todo esto primero todo esto que es escudo primero todo esto que es escudo vamos a ponernos lo de primeras ahí estamos segundo esto que es para curarme no, no vamos a curarnos a tope vamos a ponernos vendas hasta el 75% nos podemos curar con vendas o sea que perfecto, vamos a darle venditas tenemos muchas y tenemos aquí un buen loot, eh venga la escopeta esa me voy a quitarme la por cierto la que tiene 8 balas de life o esta me voy a quitarme la no me gusta nada esta escopeta vamos a pillarnos esto esto, esto esto no tiene balas así que vamos a quedarnos con esto muy bien y ahora vamos a abrir el cofre este a ver que hay por aquí muy bien me gusta, me gusta más escudito que viene muy bien que en este juego no hay en sí chaleco pero sí que hay escudos o sea que como digo viene muy pero que muy bien vale, lo que tendríamos que hacer ahora eso era un tío lo que he visto por ahí pueden ser imaginaciones mías no, sí que era un tío, sí vale, voy a ir a por ti, eh creo que no tienes nada o sea que huye, huye vale, le he dado una bala me estoy quedando sin balas porque en este ya sabéis que no hay es lo que he dicho hay muy pocas balas en este juego pero bueno el tío se habrá escapado seguro pero bueno se habrá metido aquí dentro lo más probable lo más probable es que está aquí dentro o sea que pues no, no está aquí dentro pues se habrá escapado bueno pues lo que tenemos que hacer ahora básicamente es buscar munición no tenemos munición casi solo tenemos de solo tenemos munición de esto o sea que hay que buscar munición ¿qué hacías tú? ¿qué hacías aquí amiga mía? ¿qué hacías aquí amiga mía? campeando ay, Dios mío no puede ser intentando liármela ay pues no te ha salido bien amiga tenemos poco escudo pero hemos conseguido un poquito más de munición muy bien estamos dentro del círculo o sea que no hay ningún tipo de problema es un tío muerto creo que no ha dejado sí que ha dejado cositas sí creo que ha dejado munición cosa que me interesa mucho sí que ha dejado munición perfecto es lo que digo en este modo de juego hay muy poca munición tío hay que racionalizar muy bien las balas hay que racionar racionalizar racionar muy bien es racionar hay que básicamente gastar lo menos posible no me sé de la palabra ahora es racionar racionalizar no sé ¿cómo subo yo ahí arriba? pues puedo poner aquí esto por ejemplo y saltamos desde aquí ¿y qué es esto? más munición de uh más munición de esta tío esto no me ha tocado nunca tío bueno me ha tocado eso una vez pero no lo llega a gastar quiero decir o sea que cuando vea a algún tío le voy a pegar un trago de esto y se va a quedar pues bastante bastante fino vamos a ir primero con esto mejor necesito balas eh pero vamos a la de ya a la de ya vamos a ver que hay por ahí en esa caseta habrá alguien seguramente en la de la izquierda pues vamos a pasar de largo nosotros aquí no tenemos nada que hacer quedan 43 personas y hemos matado 4 ni tan mal por ahora nos quedaría conseguir algo de de escudo si puede ser y poco más hay algo por aquí no hay nada vale vamos a romper la caseta esta porque podemos conseguir materiales que luego nos servirán o sea que venga poquito así por encima y ya está básicamente era esto lo que quería hacer para conseguirme materiales y vamos a continuar como digo tenemos muy poquitas balas de su fusil o sea del de la metralladora esta y de la escopeta también bueno es que no tenemos casi balas de nada cosa que no me agrada como digo pero bueno vale vamos a ir a esta casa sé que va a estar complicado porque va a haber gente pero me puedo disparar en el suelo y reventar vidas porque creo que no hay fuego fuego amigo o que no me hago daño yo con mis cosas o sea que aquí he dejado algo vale un fusil que este fusil esto es nuevo esto nunca lo he visto hola esto nunca lo he visto yo vale vamos a cambiarnosla por la escopeta mismo nunca ojo nunca he visto este arma este arma es nueva yo nunca la he visto vale vamos a cambiarnosla la escopeta es buena pero me llama esta arma que es nueva nunca la he visto fíjate que bien hombre algo nuevo por lo menos vamos a caernos por aquí cuidado tenemos que hacernos daño vamos a ir aquí vamos a ir aquí venga porque no que habrá gente seguro eh balas no balas no piedra bueno materiales al fin y al cabo eh madre mía acaban de matar alguien con un fusil de francotirador con cuidado con cuidado con cuidado me acaban de matar aquí lo que hay con cuidado vamos a acercarnos no me gustaría que me mataran ahora yo quedan 25 vale vale hay gente allí hay gente ahí está destrozando lo estoy viendo lo estoy viendo tío vale espérate no voy a no voy a no voy a decirle dónde estoy todavía mi ubicación voy por detrás de este árbol vale el tío está por aquí el tío está por aquí madre mía muérete loco jolín chaval bien 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 vale vamos a curarnos muchas cosas buenas hay por aquí muchas cosas buenas hay aquí si señor genial nos curamos a tope venga 75% va una más tenemos mucha munición y muchas armas nice munición munición vale tenemos fusil francotirador vamos a cambiárnoslo por esto mismo ya da igual el francotirador siempre viene bien este francotirador es el bueno una escopetilla que voy a cambiármelo por las vendas mismo esto esto no esto lo quiero vamos a cambiarnos este por este este por este y esto también el botiquín y las balas muy bien pues uy que lo he cambiado bueno da igual vamos a mirar a ver si hay algún por aquí este francotirador es el bueno tío solo me ha tocado una vez y ahora o sea que nice hay muchas cosas aquí estaría guay sinceramente no sé reventarlo todo para que no lo pille nadie pero bueno se van a llevar un buen botín como vayan ahí arriba voy a quedarme aquí un momento a ver si viene más gente porque hasta que venga el de este tengo tiempo de sobra lo tengo al lado o sea que a ver si veo uno por aquí le reviento con el francotirador a ver si no hay nadie estoy mirando a los lados a ver pero no parece que haya no parece que haya nadie no veo yo a nadie ahora mismo y por el otro lado quizás a ver no hay nadie por ahí a ver si puedo por lo menos quedarme los diez últimos como digo quedan trece venga va que esto se puede conseguir va podemos ganar poco a poco tú lo que sí que estamos mal es de escudo no tenemos escudo eso es lo malo pero bueno no pasa nada estoy mirando a ver si hay alguno por aquí o algo vale he matado uno más vamos a ir con la escopeta de pecho vamos a entrar en casas vale estoy al lado estoy al lado de la ciudad así que puedo tranquilamente entrar vale munición vale vamos a entrar ya en la zona no voy a explorar muchísimo más esto porque si no todavía la lío y me matan como digo me gustaría encontrar escudo pero va a estar bastante complicado porque no son muy son bastante escasos y encima pues eso ojo a los frames tú que han caído ahí podría quedarme por aquí ¿sabes? o sea con el francotirador mirando raro que quedan 10 pero no queda nadie por ahí detrás me extraña que no haya nadie tío no sé a ver si no me mato vale bien ¿un tío? no eso son vendas en el puente nada en el puente no hay nadie ¿dónde cierra? vale estamos casi casi vale quedan 9 vale estoy entre los 10 primeros ya o sea guay vamos a matar 5 ni tan mal quedan 2 minutos vale estaría como digo guay venga va a por los el top 5 si puede ser ya no sé si sé ganar pero si es top 5 hay un tío ahí no me lo puedo creer no me lo puedo creer que tuviera uno por la espalda tío ala ojalá te maten tío se ha cargado el otro también flipas loco que fail noveno bueno hemos entrado en el en el top 10 ala tío que fail no me puedo creer que me haya matado por no mirar la espalda tío y encima he fallado dos balas al tío ese madre mía de verdad para matarme pues que rabia tío en fin por lo menos hemos quedado entre los 10 primeros no ha estado nada mal la verdad como digo tampoco es que me haya viciado mucho este juego tengo que jugar muchísimas partidas para acostumbrarme al tema de las armas y como cae la bala y cuando tengo que disparar y demás para pegar de lejos porque me ha pasado que a lo mejor consigo un flaco tirador y demás y pego mal y no vi ni una como por ejemplo esta vez pero bueno como digo ha estado bastante buena la partida ha estado bastante detención en algunos momentos y oye por lo menos hemos quedado entre los 10 primeros el noveno no está mal y ahí iremos subiendo poco a poco así que nada como digo espero que os haya gustado el vídeo que lo botéis me gusta os suscribáis al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima